¿Cómo es la historia argentina? San Martín, una de las que se llamaba José. ¿José? Que era San Martín también. Ah, ¿y qué hacía? Nació en Argentina. ¿Y qué pasó con él? Se fue muy grande, fue al jardín. Y fue muy grande y muy valiente porque tenía su ropa valiente. ¿Tenía ropa de valiente? Sí. ¿Y qué fue? ¿A dónde fue? ¿Con caballo? ¿Qué hizo? Fue con su caballo y los otros soldados también tenían caballos. Ah, ¿sí? Son los soldados de San Martín. ¿Y dónde quedaba el lugar? Queda en Argentina. ¿En Argentina? Sí. ¿Y un lugar, me dijiste recién cómo se llamaba? ¿Yape? ¿Yape? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Yapeyú? ¿El yapeyú? ¿Yapeyú? ¿Y qué hacía ahí? ¿Yapeyú? ¿Y qué hacía San Martín ahí? El San Martín hizo todo lo necesario. ¿Todo lo necesario hizo? Muy bien, pero qué clase de historia. Impresionante. Te das clase de historia mientras haces gimnasia. Increíble. Tan, tan, tan. ¡Gracias!